Más allá de la información tan necesaria en estos momentos, la radio es cercanía, compañía y apoyo. Estos días hemos abierto más que nunca los micrófonos de Radio Santa María, aquellos que nos escuchan. En momentos difíciles se hace especialmente visible el poder de la voz. Todos los que hacemos radio en estos días tenemos una sensación diferente. Comprendemos la importancia de sentarnos a diario frente a este micrófono, porque más allá de la información están las emociones. Aquellas que nos hacen sentirnos unidos en tiempos difíciles. Porque la radio no solo somos nosotros, al contrario, son los que escuchan y nos cuentan que harán cuando salgamos de esta. Abrazar a nuestros seres queridos, a nuestros nietos, pesarlos, achucharlos y yo qué sé, yo qué sé, qué decirte, a todos los que pillemos por ahí. Cuando salgamos de esta, a ver si hacemos una comida con los hijos. Exactamente. Una buena comida con los chicos, y luego con los amigos. Nos explican cómo pasan los días junto a sus hijos. Como siempre, Teresa, aquí si viera nuestra mesa, que de aquí vamos a salir todos médicos. Sí, no me digas qué estáis haciendo, a ver. Estudiando, aprendiendo, yo creo que aprendo más yo que ellas, pero bueno, no viene mal tampoco, ¿eh? O nos dan algunos consejos. Que nos echemos un chorretón de aceite de oliva de mora. Ah, vale. Un poquito de limón, un chorrito de limón, nos lo damos bien, bien, bien y nos metemos los guantes. Sí. Y esto es maravilloso para las manos. Todo el que hace radio en estos momentos tiene conciencia de ser una pieza más en el engranaje para salir de esta situación. Y mientras llegue ese momento, seguiremos acompañándoles. Y a su vez, sintiéndonos acompañados. Porque nuestros oyentes nos seguirán mostrando las vistas desde su ventana, lo bonito que luce su balcón o lo mucho que están cocinando estos días. También lo bien que se les dan las labores. Y así la radio derribará ese muro de aislamiento que nos separa ahora que no salimos de casa. Porque ahora más que nunca la voz nos demuestra su poder. Radio Santa María de Toledo. Te da la palabra.